Si ganas tú, Tania, ya sabes que no te lo voy a dar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque estás aquí. Yo sí participé en el momento. Bueno, pues vamos a ver que es legal esto. Vamos a estar aquí. Esta página. Aquí también lo andamos documentando. Van a ser cinco intentos. Bueno, cinco sorteos. El quinto es el ganador. Vamos a eliminar a los primeros cuatro. El quinto va a ser el bueno. Así que, tencate. Para el bulking. ¿Te trajeron comida? No. ¿No vamos a ir a comer allá acá? Sí. Marisquito de ahí, pura frota. Ya empezó el video, Enrique. Empezó el capítulo número siete. Siete, algo así. ¿A dónde vamos? Vamos a Weimar y luego a Santar. ¿Qué vamos a hacer allá? Platícolos un poquito ahí. Ando muy serio. Pues vamos a entrenar, yo creo que diferente, ¿no? Tania va a entrenar pierna, yo voy a entrenar balde y b. Viene la one toms, así le digo yo. No sé de qué le va a llevar a Mara con su alumno. Estamos viendo él. Mario, ya estamos grabando aquí. Salud a la gente. Amigos, vamos con todo. Vamos a darles la rutina de entrenamiento de hoy sábado. Nos toca hombro, pecho y tríceps. Ah, qué bueno que ya la cambiamos. Sí, ya va a estar diferente. Aparte que vamos a hacer nuevos ejercicios. El gimnasio es el golf. El golf de Guaymas. De Guaymas, ¿no? De mi ex coach. Sí. Saúl Moreno, no puedo descansar. Saúl. La verdad es de gimnasio, no lo sé. Hay nuevo equipo ahí, entonces vamos a hacer nuevos ejercicios. Y con otros atletas, ¿no? Sí. Me estaba comentando aquí el Henry que va a estar el Raúl también. Raúl RP. Y va a haber buenas tomas allá. Bien votado el Mr. Zú. Sí, con cuidado porque es cristal. Son vitaminas para el Henry. Es la vacuna, ¿no? Es la COVID. A ver, se puede ver ahí en la vacundita. ¿Qué hay ahí adentro? No, no se aprecia. Los llamados poderes. A mí ya me van a tomar el opción para ir despertando. ¿Y ya ves? Está medio cargado. La venta está aguda. Si no grabas te pegan eso. Si se fijan, todavía seguimos en carretera. Pero pues ya, ya se ve la ciudad. Y la One Tom's. Está delicioso. Huele, hasta acá huele. Stimulate. Chimitame. Salud. Sí. ¿Estás emocionada? De piernas sí me gustan. Sofía. Pero es que para el pro tienes que... ¿Sí? ¡Hemos llegado! Ya. Buen viaje. ¿Está grande? Si, está grande. El famoso Goal Gym de Hawaimas. Ya pegó el óxido, Tania. Vamos a estacionarnos. ¿Dónde? Un guineo. Un buen guineo. A ver, vamos a ver el outfit de Mr. So de hoy. En Collection. En Collection. Y... Esos de qué son, esos shorts? De X-Power. Esos tenitos también te patrocinan, no? Esos son de Diet Mexica. Todo patrocinado. Tienes un checker vacío ahí, mi hermano. Salgo. Me denoto. Aguántame. Tienes un poquito de agua que me abrí. Ya saben, el Big Noise. No, si quieres grabarme, güey. No es trembo, es Big Noise. Este que te grabe la Tania. Sí, hermano. Para grabar esto. Sí, hermano. Para grabar esto. Sí, hermano. Aquí no me traje mis suples de JCD. Y vamos a darle duro. En la carretera me acompañan mis... mis suples. de JCD. Tienen el tapón. Hasta guay, me acompañan mis suples de JCD. Los mejores. Porque se graba así que cool. Es 4K, no? Es el 12. Y voy a tener que cambiar el celular ya. Este no tiene, ¿no? O sea, el 11. No tiene, ¿no? Frase, por favor. Inserte frase. Gracias, profesor. No, vamos a pegar. Si no grabaste, pegan eso. Sí. Se ve que está pegando bien duro esa madre. A muerte va a estar. Está tronando ahí el bíceps. A muerte. A muerte. Bulky. Bulky. Se tiene que mencionar a Bulky aquí. Shout out a Bulky otra vez. Si se graban o pegan. Desde Hawaima. O si no se graba, te pegan. O si no se graba, te pegan. Como soloDROO de energías. Pero fourth link si está encantando se veía esa madre. ¡Nosca tenía que trabajar. «Centro» «Ronalte» No. Le andera-ester. Enredo. Here. Cerro. Tocala. Oh, tu Gigabás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mucho gusto asesor. Próximo qué? Vamos a ver. ¿Eso es el magnate o no? ¿Qué tal Raúl? ¿Qué onda? Vamos a ver el videito ahora. Hypers el sucesor. Me acaba de dar a probar su este óxido. Nunca lo he probado. Se ve machín. Vamos a ver qué tal. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!